Hola, bienvenido, soy López, esto es 13 News. Para hacer retratos, ahora usted puede reciclar las cintas de sus viejos cassettes. Estas obras de arte del reciclaje son solo una muestra de lo que la artista Erika Iris Simons, mejor conocida como Iris Five, disfruta creando. Su pasión por hallar nuevas vidas en los objetos en desuso le permitió sacar estos fantasmas que se hallaban escondidos en viejas cintas de cassettes. Utilizando cintas magnetofónicas de cassettes y carretes de video, Erika realizó estos retratos que salen directamente de su envase. La artista estadounidense que trabaja como camarera vende sus propias obras en su sitio web www.irifive.com Regresa Michelle Teló y vuelve a la carga con Enois Fasé para papá. Tras su éxito en el mundo entero Aosí Tepego, el cantante brasileño Michel Teló vuelve a la carga con un nuevo sencillo del que acaba de estrenar videoclip. Teló repite la receta de su gran éxito y cuenta con la colaboración del grupo Sobriso Maroto. El nuevo sencillo se grabó en vivo, pero para rodar el videoclip, el artista brasileño se ha trasladado a un estudio que simula ser una concurrida calle y se ha rodeado con el video anterior de chicas muy guapas. Los episodios 2 y 3 de Star Wars en Tercera Dimensión se estrenarán en 2013. Aunque estaba previsto que Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones 3D y Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, llegaran a las salas de cine en años distintos, al igual que la trilogía original, parece que Lucasfilm ha cambiado de opinión. Ambos títulos se estrenarán en 2013 y además lo harán de forma muy seguida, el 20 de septiembre y el 11 de octubre. A comienzos de este 2012 vimos en las salas de cine Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma en 3D, que recaudó más de 102 millones de dólares en todo el mundo. Síganos en Twitter, recuerda que también estamos en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más, 13 News.